qué tal amigos el día de hoy vamos a estar haciendo un display para poner herramienta lo único que vamos a necesitar es un balero de carro como éste de los que ya no sirven es una forma de reciclar aquí para poder empezar voy a necesitar voy a utilizar estos pedazos de madera que tiene la circunferencia del mismo tamaño que los discos de los frenos de ese tamaño los hice así que voy a estar necesitando tres de ellos y voy a estar necesitando unos pedazos de madera también así entonces para empezar a hacer el proyecto voy a estar quitando el ABS y vamos a empezar a hacer el proyecto la idea del proyecto es poner la madera así aquí voy a estar utilizando este pedacito de metal para ponerlo aquí luego voy a poner esta base así y luego pondré la otra así o sea yo le voy a hacer tres secciones lo primero que voy a hacer es atornillar la base al balero para eso voy a dar vueltas así y vamos a estar poniéndole los tornillos aquí ya quedaron atornillados bien ahora damos la vuelta ahí está entonces voy a poner esta base así porque éste lo voy a poner así luego éste lo voy a poner así que me quede bien al centro excelente entonces una vez tenemos ya instalado esto también puse esta otra base así puse un tornillo aquí porque la idea es que esto venga así tiene que ir en el centro y luego esto va a ir así pero antes de poner todo esto voy a abrirle oídos aquí que es donde voy a poner las herramientas según la herramienta que ponga así va a ser el tamaño del agujerito que voy a estar poniendo aquí ya tengo hechos los agujeritos para las dos tapas que va a llevar entonces lo que procede es pegar aquí ya quedó terminado el display lo que queda es pintarlo y mostrarles el resultado final para que lo voy a usar aquí ya terminamos de pintarlo ahora sólo queda ver cómo queda con las herramientas aquí tenemos el resultado final si necesitamos una herramienta la podemos sacar tengo aún bastantes oídos para poner más herramientas así que si pueden notar se ve muy bien ahí está el valero quiero aclarar que este tipo de vídeos no es para todos muchos van a decir que no sirve o que no no se mira bien así que sólo el que sabe va a ver la utilidad que tiene esto las personas que no saben nada de esto pues son las que le van a dar dislike al vídeo pero está bien no importa aquí les mostré cómo quedó quedó muy bien y aquí tengo el otro que hice que es el que me sirve para pintar que también se mueve ok amigos pues eso ha sido todo como siempre les invito a que te comenten a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima y